Bueno, tenemos más estrenos, por suerte se sigue llenando la cartelera y de producciones nacionales, en este caso tenemos una película que, bueno, quien conoce la filmografía de su director, de Gonzalo Calzada, sabe más o menos por dónde va a ir, pero quizás lo sorprenda, y quizás lo sorprenda de buena manera, y creo que Nocturna es eso que estamos esperando desde hace varios años, y que, bueno, Gonzalo nos va a contar de qué trata y un poquito más acerca de ella, pero primero le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer que esté del otro lado hoy para charlar un poquito de su última película. Bueno, gracias Pablo. Acá estamos para hablar un poco de Nocturna en esta tarde gótica que nos cierne sobre la ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, primero Gonzalo, contanos un poquito cuál fue la semilla, cómo surgió la idea para ser Nocturna, que además de una película es un poco más también. Mirá, Pablo, las ideas, como suele pasar muchas veces con los que escribimos, van y vienen, están siempre dando vueltas en la cabeza. Creo que uno escribe siempre, toda la vida, y hay historias que logran encontrar como una forma, y hay otras que siguen mezclándose con otras, y golpeando ideas, y avanzando, y bueno, buscando su momento para salir. Esta historia en realidad tiene ya 15 años, cuando se empezó a gestar, diría que un poquito más, y el guión terminado unos 10 años. O sea que es una historia que ya tiene su época, ¿no? en donde aconteció la escritura del guión. Yo en ese momento era un joven, imagínate, que vivía en un departamento, en un edificio grande, muy grande, de estos medios racionalistas de los años 50, es decir, con pocos ornamentos, techos altos, pero no tan altos, no eran de 5 metros, eran de 3 metros y medio, 4. Pasillos largos, muy largos, 7 departamentos por piso, terrazas grandes y desoladas, sótano, era bastante siniestro, no tenía balcón, y bueno, en este edificio en el que viví solía pasarme que una o dos veces a la semana, a la noche, se escuchaban ruidos en el departamento de arriba. Pero no eran cualquier ruido, era como si alguien arrastrara un armario, o una cama, eran muebles pesados, y la persona usaba tacos, ¿viste? Porque se escuchaba, eran pisos de parquet y se escuchaba los tacos, y de golpe se ponía a correr, y era muy misterioso, la verdad, porque me decía, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo y quién es? Me hace acordar al inquilino de Polanti, que el tipo se terminaba como disfrazando y se volvía loco, ¿no? Pero esto que te cuento es real, y lo terrible de esto es que nunca pude saber quién es la persona que vivía arriba, pero durante mucho tiempo ese departamento estuvo abandonado, entonces, y el sonido se escuchaba igual. Así que eso es una historia realmente fantasmagórica, que me ocurrió, y que complementaba con otro hecho, pegado, solapado a este, que una de esas noches que estaba escuchando estos ruidos me golpeaba en la puerta, una o dos de la mañana, ¿no? Y cuando voy a abrir, era mi vecino de abajo, un viejito, que yo lo solía ver cuando salía a trabajar, que era una pareja de ancianos adorables, siempre bien vestidos, también, no al inquilino, pero al bebé Rosmarie, podría ser con él, ¿no? Que estaban abajo, siempre le encantaba estar abajo saludando a la gente, y qué sé yo qué. Eran como relaciones públicas. Y el viejo estaba bastante consternado, porque la mujer se había caído de la cama, y me pedían ayuda a él, si podía ayudarlo a levantarla de la cama. Por lo cual dije que sí, cuando bajo al departamento de abajo, exactamente del mío, y entro al departamento de ellos, fue impactante, porque el estado de abandono y de desolación que tenía ese departamento no se condecía para nada con la forma en que ellos se presentaban afuera. Un estado de, no de desolación, que lo tenía, sino de decadencia y de tristeza, ¿no? De desamparo, la palabra, desamparo. Bueno, esos dos elementos fueron como detonadores para construir esta historia, sumado a algunos recuerdos míos de mis abuelos. Bien, bueno, ahí ya tienen más o menos la gente, cómo surge, cómo fue la génesis de Nocturna. Y bueno, contanos un poco cómo fue, por qué la película está apoyada, tiene este pilar principal que es el personaje de Pepe Soriano. Contanos un poquito acerca de este personaje y cómo llegaste a Pepe, en este caso, si ya lo tenías a él o si salió mágicamente. No, la verdad que cuando escribiste historia, yo pensaba en mi abuelo, no estaba pensando en Pepe, te repito, la historia tiene 15 años y 10, pone él, hasta que se terminó el primer guión, segundo o tercer guión, o sea que realmente en ese momento yo no pensaba en nadie más que en mi abuelo y en mi abuela como protagonistas. En ellos había perfilado el tipo de relación que tiene Ulises y Daria. La historia es un hombre de casi 100 años que vive junto con su esposa, Daria, en un departamento como el que cuento, y toda esta historia transcurre en una noche y en esa noche ocurre un suceso extraño que le remueve, le sacude todo el pensamiento a este hombre que además hace ya rato está perdiendo la memoria, por lo cual no logra discernir qué cosas de los acontecimientos que ocurren en esa noche son reales y qué cosas están dentro del laberinto mental de sus recuerdos y de sus miedos. Es una película que parece al principio, que habla de un drama, de una pérdida de la memoria, de la ancianidad, del fatalismo, del fin de la vida, y de golpe la película va tomando una textura completamente distinta y se vuelve una película más bien de género fantástico y su temática va más allá de la radiografía de la vejez en la gran ciudad, creo que es una película que habla de la trascendencia y fundamentalmente del perdón y de la redención. Ahí está ubicada la película de una manera muy distinta a como se suele hablar de la ancianidad, yo no vi el padre, pero me imagino, o Amor de Hánique, bueno, estas películas donde se habla desde un lugar un poco más realista, más crudo, más seco, yo preferí optar por una experiencia que había vivido con mi abuelo, que él cuando empezó a perder la memoria empezó a vivir una revolución de libertad, no de locura y fatalismo. Se resistía a mi abuela, se volvió a un niño, estaba feliz, y me gustó esa idea como para contar que finalmente la vejez es tal vez la última de nuestras grandes batallas, y creo que es una batalla que si uno llega a esa edad, está bueno vivirla con las botas puestas. Exactamente, una de las cosas que por lo menos viendo la peli es lo que a uno lo remite, y lo que por lo menos mueve, es esto que contás vos, es la emoción, a uno le da muchas ganas ir y abrazarlo al personaje de Pepe, ahí en el momento, y no soltarlo más en toda la película. ¿Cómo fue la dirección de actores? No son muchos los actores, pero están dentro de este universo que creas en este departamento, en esta locación, que la verdad que es magistral. ¿Cómo fue guiarlos, cómo fue llevarlos dentro de la historia de Nocturna? Bueno, locación y actores para mí se miden con la misma vara a la hora de dirigir una película. Te quiero decir que para mí la cámara, la locación, la fotografía y el actor es toda una unidad, nunca los separo, no hago películas de actores, yo hago películas de mundos, trato de generar un mundo. Entonces el mundo se constituye de todos estos eslabones, y creo que todos interpretan la película, no solamente el actor, sino el fondo, la cámara y la luz. Y son recursos, y el vestuario y el arte, por supuesto, son recursos muy valiosos para el actor, así como lo es el vestuario, que lo va ubicando en el personaje, también lo es la locación porque lo hace entrar en un clima, no es lo mismo filmar en una galería, con un tapón, y le decís, acá está tu habitación, que llevarlo a una habitación donde todavía se siente el olor a humedad. Entrás en ese clima, se nos pasó en Resurrección, nos pasó en Luciferina, en La plegaria al vidente, en Luisa, y en Nocturna también, en las cinco películas. Después, con ese mismo criterio manejo el tema de la selección de actores, es una película sobre un hombre grande, de casi 100 años, no creo en el actor que tiene 70 y se lo maquilla, sobre todo para una película comunista que atraviesa tantos arcos, y sobre todo porque yo quería mostrar una belleza en el cuerpo del hombre grande. Entonces, no, me recité, leí al maquillaje, y empecé a buscar los actores posibles que pudieran tener la calidad actoral, y al mismo tiempo esa imagen. Bueno, el único actor acá en Argentina que puede hacer eso es profesoriano, así que lo fuimos a buscar. Y afortunadamente le estaba muy contento con el guión, le había gustado, y creo que quería ser un protagónico hace tiempo, entonces le vino como anillo al dedo también a él. Y bueno, fue toda una gran responsabilidad, mucha exigencia para él. Además no tenía mucha experiencia en cine de género, entonces había muchas cosas que no entendía, como la posición de la cámara, esto que te digo, ¿no? El actor entra a ser una unidad junto con un todo, y bueno, no todos los actores logran entender esto a veces. Y él, bueno, un poco por momentos no lo lograba entender, pero nada, lo que hizo fue maravilloso, maravilloso, y además tiene una pasta de actor increíble que hace que transforme en un punto el personaje, que es axial en esto, ¿no? Y lo mismo con el resto de los actores, con Marilu Marini, que hizo de Dalia, que ella sí es mucho más joven, tiene 70 y algo, y bueno, hizo de una mujer de 90, ¿no? Tiene un esfuerzo postural enorme, y bueno, el resto del elenco, la verdad que son gente genial, algunos amigos de toda la vida, como deciré, que viene laburando conmigo ya hace rato, deciré Salgueiro, Lautaro, con quien nunca había trabajado, que fue un placer, Lautaro Delgado me refiero, y los niños, ¿no? Genaro Nohue, y bueno, después Nico Scarpino, Javier Rosón, Marina Artigas, hay una serie de apariciones pequeñas que todas suman. Bien, y hablabas de esto de que el personaje principal, necesitabas que tuviera la edad de esta persona de 90 años, porque una de las características que me encantaron de la película, además, son estos primerísimos planos que le haces a Pepe, que la verdad que engalanan y embellecen muchísimo más lo que es la historia, porque es como decís vos, ves cada arruga de la vida del personaje dentro de estos planos. Sí, es un recorrido por el cuerpo de un hombre grande, y por la memoria, porque yo creo que esas arrugas que están puestas en las manos, en el cuerpo, en su rostro, son arrugas de memoria también, están marcadas por la memoria, por el dolor, por la vida misma, y quería imprimir esa sensación de realismo, pero no es la palabra realismo, de encarnadura en la historia, y por eso me quería aproximar, además de fragmentación, porque es como que hay una ruptura del tiempo a través del espacio quebrado, ese tiempo se quiebra, y se quiebra a partir de fragmentos del espacio, y ese espacio está encerrado en distintas partes de este hombre grande, y en distintas partes del departamento y del edificio, entonces bueno, sí, fue una elección, también fue bastante complejo, porque son lentes especiales, y bueno, esto también implicaba una quietud, y era como hacerle más o menos un tratamiento de conducta a una persona, pero bueno, se logró y quedó muy bonito. Sí, 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 es verdad, y a partir de esto que estás contando, de los ambientes, de vivir dentro de este edificio, la locación, porque es parte de lo que es la historia, este departamento, cómo fue encontrar este departamento, y cómo fue vivirlo, porque además es este departamento, y es esa casona totalmente abandonada, que no sé si seguirá así, o la encontraron así, pero la verdad que son estos dos lugares que son muy emblemáticos, y que acompañan, y que viven la película también. Bueno, en un principio, yo quería un departamento como el que yo había vivido, quería generar esa angustia, pero esos departamentos son muy difíciles de conseguir, y muy incómodos de filmar, y nuestra producción era muy chiquita, muy limitada, entonces optamos por un departamento que nos llevó, digamos, la historia, la historia sigue siendo la misma, sencillamente tuvimos que readaptar algunos elementos, para hacerla más creíble, este es un departamento que estaba en congreso, ya no es de los 50, sino que es de los 20, ya más un palacete, de estilo afrancesado, ya sí hay con techos de 4 metros y medio, 5 incluso, las paredes son enormes, y las puertas son gigantes, por lo cual empezó a tomar el carácter más gótico, que no tengo ningún problema, o sea, o quise llevarlo a un universo más onírico y de cuento, más de cuento, de palacete como la reina de la nieve, ellos están encerrados en esa casa gigante, que es como un palacio medieval, una cosa así, un palacio renacentista en realidad, donde están ahí, encerrados en esa noche eterna, me empezó a gustar esa imagen, y bueno, entonces fuimos armándolo como pudimos, porque está todo fragmentado eso también, técnicamente hablando ahora, no narrativamente, sino técnicamente hablando, es decir, el edificio se filmó todo en un lugar, todo lo que eran los pasillos, ascensores y puertas, y el interior del departamento se filmó en otro lugar, que era gigante, que más o menos se unían al estilo, claro, y yo me resistía a esto que te digo del decorado, prefiero llevarlo a un lugar y que estemos todos más incómodos, porque estamos todos más incómodos, pero de nuevo, son recursos que yo creo que le dan a la película un cuerpo, una identidad, un mundo, que es fundamental. y después fue un trabajo de arte muy grande, de Alicia Vázquez y todo su equipo, para unir estos dos lugares, se armó como un palier falso, con esas puertas que se las tuvo que reconstruir falsas, porque eran puertas gigantes, de cuatro metros, unas puertas enormes, en lo que fue cerca de la Cacha de San Lorenzo, que era el interior del departamento, lo mismo que el patio, el patio, los dos puntos de salida de la casa, hubo que reconstruirlos como se veían en el edificio del Congreso. Tuvimos mucha suerte, la verdad que fueron locaciones, bueno, las llevamos al universo más de nuevo tipo polanque, el inquilino, esos edificios franceses, grandes, bueno, amor de Hannes, que también tiene un poco ese espíritu. Sí, sí, eso también le dio seguramente otra forma de demostrar lo que es Nocturna, y Nocturna además es, como vos decías, es parte de un todo, Nocturna es, vamos a ver un lado A de Nocturna, también vamos a poder ver un lado B, y también es una novela, contanos un poquito cómo es esta amalgama de artes. Mirá, en realidad como la historia pasó tanto tiempo, para que se pudiera hacer, hay algunas historias que me sale muy caro, que queden tal vez en el limbo, en el limbo de no hacerse, esta era una, por lo cual las historias que yo considero que valen la pena, las empiezo a novelizar. Para mí lo que manda es la historia, no manda ni al cine, ni la novela, ni la literatura, ni el cómic, me refiero en el sentido de que la fuente principal es la narración, o la narratología. Y después uno agarra y transforma esa historia, esa narración, en el formato que sea. Al cine, por supuesto que hay muchos guiones, y pocos llegan, la novela tiene menos recursos, y menos excusas para quien ama escribir, por lo cual no tuve problema en escribirla, y me resultó un placer. La fui escribiendo hace no mucho, y justo a colación de empezar, justamente con la preproducción de la película, se fue dando medio justo, todo. Pero la idea de hacer un lado B, de una misma historia, tenía que ver primero con una idea literaria, que yo quería contar, nocturna, como si fuera una novela, o sea, una novela corta, pero con un narrador objetivo, nunca metiéndote demasiado en la cabeza de ese viejo, sino como en un guión, viste que vos un guión lo lees, y no sabés bien lo que piensas, todo lo tenés que ir mostrando. Y así se contó el lado A, y después, lo que quería era contraponer a esa novela, a esa historia, otra, exactamente igual, que ocurre en la misma noche, con el mismo personaje, solo que está contada de forma radicalmente distinta, es decir, con abstracciones, con monólogo interior, con recursos literarios, que no son más bien de la narración, sino más de la lírica o la poética, y como ocurre toda la misma noche, está fragmentado en horas, y la idea era que el libro se fuera reencontrando las dos historias justo en el medio, o sea, que el lado A lo lees, como leemos cualquier novela, y el lado B se lee como en los libros orientales, de atrás para adelante, entonces el punto de conexión es en el medio. Me resultó un juego divertido, porque vos te vas guiando por las horas de la noche, y podés saber, por ejemplo, a la una de la mañana, qué pasa en el lado A, y qué pasa en el lado B, el lado B es un pensamiento del viejo, o tal vez de alguno de los personajes que están dando vueltas. Perdón, te cierro esta parte, y esta idea me gustó llevarla al cine, entonces, de ahí sale la idea, de hacer un lado B también cinematográfico, que se hizo de esa forma, tratando del desafío de ver a cómo contás, o cómo narrás un lado B sin ningún tipo de estructura narrativa, porque la idea fue esa, se fragmentó como el lado A en horas, y los recursos fueron totalmente distintos, es una película sensorial, no tiene lógica, tiene una lógica, no tiene narración lineal, si se quiere. Sí, así vamos a poder ver, este lado A y este lado B, que el lado B es tan diferente, que está filmado en Super 8, y en 16 milímetros, que eso también le da otra, otra vida sensorial, como decís vos, a este lado B. Sí, porque el lado A, es una película narrativa, clásica, dentro de un canon, y bueno, lo que siempre se genera, con una película narrativa, es que vos tenés que ocultar los hilos, para no romper la evocación, o sea que, no se muestra nada, de los recursos, yo no te muestro, cómo está armado el decorado, y mucho menos te muestro, el formato, formato digital, paradójicamente para mí, si bien es buenísimo, porque nos permite hacer un montón de cosas, es un formato que no tiene humanidad, para mí, la pérdida del celuloide, no solo significó una nostalgia, por el ronroneo, y todo lo que sabemos, que pasó en los 90, sino que, hay algo mucho más importante, y peligroso que se pierde, y que pasó un poco desapercibido, en el 95, y que es la idea, de una imagen corpórea, nosotros tenemos un cuerpo, y sentimos a través del cuerpo, y la forma de hacer cine con el celuloide, era una forma más orgánica, no digo todo, pero uno podía encontrarse con eso, de hecho la palabra película, viene del latín pelis, que es un diminutivo, que significa piel, fijate vos que paradójico, o sea tocar, tocar un fílmico, es como tocar la piel, esto no ocurre con el digital, entonces bueno, el lado A, se hizo dentro de cómo se hace el cine hoy, pero yo quería, precisamente el lado B, es como un grito de resistencia, a este cine, a esta forma, a esto que nos pasó, de que, nos costó 15 años, poder hacer una película, porque hablaba de un hombre grande, hoy nos está costando un montón, encontrar salas de cine, para que la proyecten, y paradójicamente una película, como El Padre, o El Cry Macho, de Clint Eastwood, que abordan temas semejantes, y esta película no tiene nada, que no se atreva a competir con esas, sin embargo no tiene espacio, entonces, nada, la resistencia se da por todos lados, y también desde un lado B, que resiste contra una imagen, que cada vez es más agresiva, que cada vez es más fácil de producir, entonces, la meten hasta si no te gusta, y bueno, entonces sí, volver al celuloide, volver al super 8, volver al 16, en este otro lado B, que es más sensorial, y que precisamente, al ser sensorial, no esconde sus recursos, los muestra, y esa imagen corpórea, que es el fílmico, está totalmente degradada, y envejecida, como lo es el cuerpo Ulises, o sea que funciona, de una manera muy metafórica, muy bella, para mí muy poética. Bien, recordemos que no hay muchas, son contadas con los dedos de la mano, creo, películas argentinas, de gente mayor, creo que Nocturna, es de las últimas, de hace 10 años mínimo, que cuenta historias de gente mayor, y que está dentro del género, en este caso. Sí, es verdad, lo que decís, es una buena observación, viste, es como que, hay más de todo, y cada vez menos de todo, viste, es así, pero es así, hay tanto que no hay nada, en un punto, y abundan los contenidos, como te digo, de las plataformas, y de todas estas, cosas que nos meten, nos dan de mirar en la boca, digo yo, y de golpe, pasan estas cosas, ¿no? Pasan que de golpe, la película pudo lograr, una producción muy digna, pudo hacerse, pudo ser reconocida internacionalmente, y hoy exige, y grita, tener su lugar, en el cine nacional, y creo que lo va a tener, a pesar de muchos, porque hay mucha gente, que realmente no quería, que esta película, llegara a ningún lado, no es que no quería, sencillamente no le importaba, hay un desamor muy grande, por el cine nacional, y hay mucho interés, por alianzas, con cadenas, y con multimedios, y corporaciones, que hacen que todo sea muy igual, yo estoy un poco podrido, de ver que, todo es muy igual, ¿viste? vos querés tener una colección, no sé, te gusta una película, bueno, tengo los muñequitos Funko, que son todos iguales, de todas las películas, Jack el destripado, perdón, Jack Nicholson, en el resplandor, Johnny Depp, y son todos iguales, la misma cara de boludo, grandote, todos iguales, todo es igual, acá todo es igual, para que nadie se salga de la horma, no vaya a ser cosa, que si se salga de la horma, guarda que está pensando, guarda que piensa, y siente de una manera distinta, basta, ¿viste? la verdad que es, es un espanto, lo que está pasando, en las corporaciones, es un espanto, lo que está pasando, en los multimedios, y es un espanto, lo que está pasando, en las redes sociales, que te censuran, ahora por cualquier, pavada, con una doble vara, que es patética, falsa, hipócrita, así que sí, ¿qué te puedo decir? es llamativo, que aparezca en una película, de gente grande, y tan bella, porque como vos decís, esta película no pega, hacia el morbo, pega hacia la ternura, pega hacia la redención, pega hacia un lugar, que por ahí, es mucho más interesante de ver, que la película del padre, por ejemplo, para mí, para mí, que no era mi padre, no debe estar bueno, no, no, pero es así, como decís vos, y para recordar a la gente, la película se va a estrenar, en el Cinecomón, y también en los demás, espacios inca, por suerte, de varios lugares, del país, y, también va, a tener una presentación, en el Centro Cultural, 25 de mayo, ¿no? donde vas a, además de presentarse, el lado A, se presenta la novela, y se presenta el lado B. Sí, tal cual Pablo, o sea, la idea es poder, hacer la presentación, de la obra completa, en algún lado, y ese lugar, es un Centro Cultural, porque el lado B, es una película independiente, que se filmó, o la apaga el lado A, pero que no tiene fina de lucro, o sea, es una película, que se hizo como un experimento artístico, de manera que estábamos buscando, que hubiera alguna sala, que nos permitiera, mostrar el concepto entero, lado A, y lado B, la novela, es un complemento, pero en realidad, tiene su propia identidad, pero está metida dentro de, del lanzamiento, que esto va a ser en el CS25, el 7 de octubre, creo que a las 6, empieza el lado A, y a las 8, el lado B, una cosa así, y en el medio, bueno, está la presentación de la novela, así que está genial eso, sí, sí, estamos muy contentos, con esta posibilidad, que nos dio la Sara. Bien, bien, bueno, y, sacándote un poquito, pero seguimos en lo mismo, vos venías haciendo una trilogía de las vírgenes, ¿en qué sigue eso? Está bueno, vos sabés que, antes de ayer hablaba con, con otro periodista, que me preguntó lo mismo, y está buenísimo que pase eso, porque, queda un recuerdo de esto, y, y está bueno, significa que, que hay todavía interés, mira, pasa un poco lo mismo que con Nocturna, uno escribe, y se manda, y a veces, las cosas salen, en el tiempo en que uno, quiere, a veces salen antes del tiempo que uno quiere, y a veces, tardan un montón, la voluntad en esto es fundamental, y también, no quedarse de brazos cruzados, y ver que las posibilidades, no son las deseadas, entonces, ahora, te respondo por esto, y te digo, por ejemplo, Luciferina se filmó, en el mismo año que se estrenó Resurrección, o sea, yo tuve que escribir, hacer todo un proceso, que fue una salvajada, que no, 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 no convenía, yo no lo vuelvo a hacer más eso, y, es decir, se anticipó al deseo, ¿no? Y Inmaculada, que es la segunda parte, que está demorando mucho más, de lo que yo quisiera, la película ya está aprobada, está calificada, estamos buscando fondos, es una película más cara, es una historia mucho más compleja, y a mi gusto, mucho más interesante, que la primera parte, y, los tres guiones están escritos, y, lo que no he tenido tiempo, es determinar la forma de las novelas, porque no voy a esperar, es decir, si, mi objetivo es que sí, porque realmente me gusta, esta saga, es una cosa, que me apasionó escribirlo, y, la voy a transformar en novela, pasa que, gracias a Dios, con, bueno, un poco el trabajo que he tenido, desde otros proyectos, no me ha permitido, poder darle esa forma, que quiero terminar de darle, en síntesis, te diría que dentro de un año, yo aspiro a que estén las tres novelas, en el mercado, y, y, que se empiece a preproducir, la segunda parte, pero bueno, si no se producen, no me molestan, viste, mientras, como te digo, mientras la historia tome la forma, que tiene que tomarla. Exactamente, bien, entonces, te bancamos, vamos a esperar, el tiempo que vos, decidas, porque, porque es así, es así, uno quiere, quiere seguir la, la vida, y en este caso, este, la historia que vos nos, nos querés contar, de la manera que la quieras contar, porque la verdad que, es así como vos estás diciendo, que, venimos hablando también, de, de nocturna, y para terminar, el paso de, de nocturna, por, por festivales, como, como fue, como lo vienen viviendo, y que hay de verdad, o mentira, acerca de, alguna remake, en algún, lugar del mundo, del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. O sea, lo que nos, lo que nos pasó, es que la película, como te dije, un poco al principio, encontró su espacio, finalmente, el espacio, bueno, tuvo un reconocimiento, bastante bueno afuera, ganó premios, ganó un premio, importantísimo para mí, que es el, en el Festival de México, de Cine Fantástico, el Festival Macabro, ganó a Mejor Película Iberoamericana, las dos películas, o sea, que lograron, no solamente aceptar el concepto, proyectar el concepto, en el mismo día, tal como fue concebido, esto es, es cuando uno dice, viste que uno las cosas las hace, y ya está, con esa respuesta del otro lado, ya ese feedback fue fascinante, y encima ganó, entonces, la verdad que eso fue formidable, se presentó en el Friday Fest, ahí en Londres, en el Reino Unido, que también impactó mucho la película, porque genera esta emoción, ¿no? Lo mismo que en México, ganaron Marilu Marini, y Pepe Soriano, como mejor actriz y actor, en un festival de Fantaspoa, de Brasil, de Puerto Alegre, y se va, se va a estrenar en Estados Unidos, y estuvo en festivales, que en general, el cine de género, no suele entrar, como el festival de Shanghái, que es un festival importantísimo, donde no solamente se proyectó, sino que se compró, se va a estrenar, en China, la película, y al año siguiente, se va a producir una remake, esto es así, o sea, por supuesto, que puede pasar de todo, puede venir un COVID-2, y no se hace, pero digo, esto está anunciado, está anunciado por un mercado, que ni siquiera conocemos nosotros, ¿por qué creo que pasó esto? Yo creo que pasó, porque la película tiene, un tempo narrativo, y una temática, que los orientales, la entiendan mucho mejor, ellos tienen una relación, con el doble, con el mundo más allá, con los espectros, con la muerte, con la ancianidad, de veneración, de respeto, de tradición, que acá no lo tenemos, y no importa, si es una gran ciudad, o una aldea, ellos lo tienen en general, vos entras en una ciudad, y ves un departamento, y siempre hay un rincón, donde está la conexión, con los sagrados, acá, está la conexión, con Netflix, solamente, esa es nuestra única conexión, entonces, yo creo que esto, es lo que se recepcionó, allá, y lo que gustó, por eso pienso, que está ese interés, además, es un tema universal, un tema que toca, que nos toca a todos, y yo creo que esto, lo que generó, para nosotros, fue una gran sorpresa, porque, habíamos quedado, bastante endeudados, con la película, y, y esta posibilidad, la verdad, que nos rescató bastante, muy contentos, además, de la, de la apreciación, de la película, la posibilidad, de salir caminando, de nuevo, bueno, te agradezco, muchísimo, la, la entrevista, y, bueno, seguramente, nos cruzaremos, en alguna, no sé si, van a estar, representando, la película, en alguno de los cines, del interior, no sé si, vos, o alguien, del elenco, van a estar, acompañando, la, la presentación, de la película, en, mirá, en, en el Gomón, vamos a estar, en el CC25, también, después se presenta, en el Tigre, en el Teatro, Pepe Soriano, también, estaremos ahí, creo que hay, una presentación, en Mar del Plata, también vamos a ir, acompañando la peli, después, ya más en el interior, no, no te sabría decir, no creo, porque yo ya me estoy metiendo, en otro proyecto, pero bueno, capaz que sí, viste, hay que ver, todo es así, uno lo acompaña, igual la película, la banca, por supuesto. Bien, bien, no, gracias a vos Gonzalo, y bueno, nos estaremos ahí cruzando, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, gracias Pablo. Gracias.